Muchos deportes, bienvenidos con ustedes el Charlo de México. Oigan compadre, tenemos muchas peticiones, muchas oigan, oiganlo bien, pero nos están diciendo el tiempo demasiado, demasiado corto y si algo tenemos es respeto con Dios y respeto por nuestros compañeros. Pero tengo una deuda, precisamente con María Navidad, con María Navidad, la Virgen Estrada que nos pidió el Corrido de Nayarit. Para toda la gente de Rancho Nuevo de Nayarit, toda la gente de Nayarit, con mucho cariño, con mucho respeto, ese es el Corrido de Nayarit, compadre, y es lo que dice más o menos. Ese le vale, a lo que quiera. ¡A la gente de Nayarit, hoy le va su Corrido! ¡A la gente de Nayarit, hoy le va su Corrido de Nayarit! ¡A la gente de Nayarit! ¡A la gente de Nayarit! No hay arcos y hay miosas que en Mayarín, en Mayarín Cuando yo me encuentre con tierra alemán, antes de olvidarte prefiero morir Saludos a todos los corazones del estado bellísimo de Mayarín Y arriba San José del Valle, que conviene el pueblo ya Cada nadalita es todo, sin la patria ya no vamos a pelear La vida la enfrentamos, nada nos importa, no hacer que la patria siga la libertad Por raza de bronce, en mi corazón, en mayarín, en el sello de honor Siendo la galleta, está garantizado, hoy por su patria, su hembra y su honor Y arrepiente, cuna de valientes ¡Tallados y altivos, así en Mayarín, en Mayarín! Cuando yo me encuentre con tierra alemán, antes de olvidarte prefiero morir ¡Quieres la aboración! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!